8 y 6 minutos de la tarde de este viernes, tercer día de feria, todavía nos queda mucho por disfrutar esta noche a partir de las 12, la cita, ahí donde está habilitado el espacio para la música, para el último ganador del programa de La Voz, Antonio José, pero antes hay que disfrutar del pabellón de exposiciones, de todo lo que comporta, como hemos venido diciendo a lo largo de todo el día, la 52ª edición de la Feria de Cartaya. Y es tiempo de hablar de avance, de tecnología, de cosas novedosas que nos estamos encontrando aquí en uno de los espacios habilitados para la exposición de las diferentes empresas. Y está con nosotros Julio Gamboa, que es el dueño de la empresa Control Drones. Julio, buenas. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí trabajando un poquito. ¿Es la primera vez que estáis aquí? En la feria sí, en Cartaya ya impartimos cursos, habíamos impartido alguno en Huelva también y en Sevilla, pero es la primera vez que venimos a la feria en concreto. Arrímate del micrófono ese. Bueno, que eres de Madrid, me decía micrófono cerrado, ¿qué tal aquí en Cartaya? ¿Cómo te estás sintiendo? Pues bueno, pues muy bien. Yo llevo tiempo bajando ya aquí, no conocíamos mucho Huelva y la verdad es que nos va muy bien. Estamos contentos y bueno, íbamos creciendo poquito a poco. Es una empresa joven. Esto acaba de salir, los drones, las normativas acaban de salir hace un añito. Y entonces, pues bueno, la gente cada vez lo conoce más y cada vez tenemos un poquito más de jaleo, vamos. ¿Para qué sirve un drone? Pues, mira, los drones pueden servir para muchas cosas, pero ahora lo que más se están usando son para grabaciones, para cubrir eventos de vídeo, digamos. O también ahora se está empezando también a usar para agricultura, para vigilancia de fronteras, para cualquier cosa que te puedas imaginar, porque las aplicaciones están saliendo todos los días. Y cada día, pues hay algo nuevo. Entonces, pues se va a empezar con el reparto de paquetería en Estados Unidos. Está Amazon ahí trabajando para ser los primeros. Y bueno, y cada vez por lo que te cuento, más aplicaciones, más aplicaciones, más aplicaciones con el mundo drone todo. Supongo que para manejar un drone, Julio, hay que tener una opción básica para poder manejarlo, claro. Sí, para manejarlo, nosotros Control Drone es una escuela de pilotos de drones. Estamos especializados en los cursos. Y hay que hacer un curso que dura 60 horas de temarios, digamos, teóricos y luego el práctico. Son cursos avanzados y en los cursos porque te enseñamos meteorología, legislación, lo que se puede hacer con los drones, todo, digamos, te damos unas pequeñas nociones de todo eso. Y luego en la práctica lo que hacemos es, te damos el manejo del drone, te enseñamos a manejar el drone real. Supongo yo que en situaciones así, cuando hablamos de agricultura, hablamos de grabaciones de vídeo, ¿son las empresas las que puedan estar más interesadas o también a título personal o particular? Nosotros tenemos de todo. Hay empresas que están formando a sus propios trabajadores para vigilancia, para agricultura, para cualquier cosa que pueda hacer un drone. Y hay mucho particular, hay mucho topógrafo que está dando el curso, hay ingenieros aerónomos, hay mucha gente de fotografía, hay vídeo. Y tenemos tanto particulares como empresas, la verdad es que de los dos. Y supongo yo, perdona la comparativa, será como en los coches, quiero decir, habrá drones de un precio y drones de otro según la función que puedan hacer, ¿no? Claro, los drones los hay pues desde 25 euros, un drone normalito, de niño, y hay drones pues de hasta 100.000, 200.000 euros, 300.000 euros. Nosotros lo que tenemos aquí en la feria es un drone fumigador que hemos traído. ¿Un fumigador, has dicho? Un fumigador, sí. Y ese está en 27.000 euros o 20 y tantos mil euros, una cosa así. Madre mía, que yo creo que el avance de la tecnología no hay que lo pare ya, ¿no? No, esto ya no lo para nadie. Esto de aquí a unos añitos, ahora esto está empezando, la gente, bueno pues, pero de aquí a unos añitos vamos a ver drones por el cielo bastantes. Bastante, ¿no? Bastante. El otro día precisamente hablando con un amigo decía que había importado uno de Estados Unidos que era un submarino. Sí, hay de todo. Es que ahora va a salir un drone que va a ser como una plataforma y va a soltar drones chiquititos y van a apagar fuegos. O sea, es que hay de todo lo que te puedas imaginar, lo hay. En Estados Unidos hay drones ya que limpian los rascacielos, los pistales. En emergencia pues llevan en sitios muy, 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 muy difíciles de acceso, pues mandan un drone ya. O sea, porque ven que es sostenible y que no hay riesgo de vida humana porque el aparatito vuela y, bueno, lo único que siempre hay que cuidar mucho, 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 lo que son las normas y sobre todo la seguridad. Claro. ¿Qué autonomía tiene eso? ¿Cómo se mueve? ¿A través de qué? Pues se puede mover a través de baterías que lleva y las baterías pues hay algunas que duran 15 minutos, 20 minutos. Hay drones ya de hasta que están volando sobre una hora que están saliendo cada vez más buenos, con menos peso, más sofisticados e inclusive hasta más barato. Están bajando un poco de precios porque lo nuevo pues se está aplicando y, bueno, y lo que antes valían ahora van bajando porque hay mucha demanda, hay mucha más competencia que antes. Antes había un fabricante o dos y ahora hay y ni se sabe porque es que el mercado está empezando ahora. ¿Todo está llegando, Julio, de Estados Unidos? ¿El qué? ¿De Estados Unidos están llegando los drones? De China. ¿De China? De China. Pues también ahora mismo el mayor fabricante que hay es DJI, es la marca DJI y es el más comercial que hay, que es el blanquito ese, un Phantom o un Spy. Y esos vienen todos de allí de China. También hay fabricantes potentes alemanes, pero los que más venden son los chinos, la marca DJI. ¿Y qué tal la experiencia de momento aquí en los tres días de feria? Pues bien, bien, así mucho trabajito y mucho calor también. Mucho calor. Tenemos el veranillo del vembrillo que llamamos aquí, Julio. Mucho calor. Julio Gamboa, que ha sido un placer hablar contigo, que vaya fenomenal y que, bueno, yo creo que el avance de la tecnología ya no lo para absolutamente nadie. Y la verdad es que nos congratulamos de que haya empresas como la tuya que sean capaces de exponer en lo público todo lo que estáis exponiendo. Muchas gracias. Gracias a ti.